Bueno, hay dos tipos de movimiento que tú tienes que conocer, que son el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Entonces, cada uno tiene su ecuación. ¿Qué diferencia de estos rotuladores a los del chino? Bueno, el movimiento rectilíneo uniforme tiene una velocidad constante, no cambia la velocidad, ni acelera ni frena, siempre va a la misma velocidad. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene una velocidad que varía y por tanto la aceleración es constante, o va acelerando siempre igual o va frenando siempre igual, ¿vale? ¿Cuál es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme? La ecuación de la velocidad. La velocidad es igual al desplazamiento, distancia, ¿cómo le llamas a la distancia? S, E, 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 ¿no? Espacio final menos espacio inicial partido tiempo final menos tiempo inicial. Y la ecuación de la aceleración para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es muy parecida. Aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo final menos tiempo inicial. Pero antes de hacer cualquier fórmula voy a repasar cómo se pasa de unidades, ¿vale? Por ejemplo, para pasar de metros a kilómetros, 3.000 metros, ¿cuántos kilómetros son? 3 kilómetros. Se divide entre mil, ¿no? Para pasar de kilómetros a metros, 4 kilómetros son 4.000 metros. Se multiplica por mil. Ahora, para pasar de horas, ¿qué es lo más probable que te valen a dar? A segundos, ¿qué tengo que hacer? No, no, 120 no. Una hora son 60 minutos. Y un minuto son 60 segundos. 3.600. Entonces, una hora son 3.600 segundos. Y no te van a pedir que pases de segundos a horas. Porque las unidades del sistema internacional son metros y segundos. Así que las velocidades tienes que pasarla a metros por segundo. Que es lo que vamos a hacer ahora mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Vamos a ver. Vamos a pasar 72 kilómetros partido hora a metros por segundo. ¿Cómo? Usando factores de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? Un factor es algo por lo que se multiplica. Me explico. Tú sabes que un kilómetro son mil metros, ¿no? Pues entonces, tú puedes usar cualquiera de estos dos factores de conversión. Que un kilómetro son mil metros. O que mil metros es un kilómetro. Cualquiera de estos dos factores te vale. Y también puedes usar que una hora son 3.600 segundos. Entonces, puedes usar que una hora son 3.600 segundos. O que 3.600 segundos son una hora. Ahora, quiero pasar esto a metros por segundo. Los kilómetros se están multiplicando. ¿Cuál de estos dos factores tengo que poner para que se simplifiquen los kilómetros? ¿Este o este? El de la derecha. ¿Por qué? Porque al estar aquí, los kilómetros se simplifican con los kilómetros. Y quedan metros. Y lo mismo para las horas. Las horas están en el denominador. Entonces, tengo que usar este. Y me queda. Kilómetros se simplifican con kilómetros. Y horas con horas. Y me queda 72 por mil. 72 mil. Uno por 3.600. Metros. Partido segundo. Estos son 20 metros partido segundo. Entonces, problema tipo de movimiento rectilíneo uniforme. Un coche va a 72 kilómetros por hora durante dos horas y media. ¿Qué espacio recorre? ¿Qué espacio recorre? ¿Vale? Bueno. Esto lo voy a borrar. Mírame. Te voy a enseñar lo que es el triángulo mágico. Te lo sabes, ¿no? Velocidad, espacio partido tiempo, tiempo, espacio partido por la velocidad y espacio velocidad por tiempo. Entonces aquí, como queremos calcular el espacio, tendremos que multiplicar la velocidad por el tiempo. Pero vamos a usar las unidades del sistema internacional. Ya sabemos que 72 kilómetros por hora son 20 metros por segundo. Y dos horas y media, que son 2,5 horas, ¿cuántos segundos son? Una hora, 3.600. Creo que son 9.000, ¿no? ¿Son 9.000 o no? ¿Lo puedes hacer? En un momento. 9.000 segundos. Entonces el espacio recorrido sería velocidad 20 por 9.000. 20 por 9.000 es 180.000. ¿180.000 qué? Metros. Que son 180 kilómetros. Podría haberlo calculado igualmente multiplicando 7,72 por 2,5 y me dan kilómetros. ¿Por qué lo hemos hecho así? Para aprender a cambiar de unidad. No por deporte. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ejemplo. Ejemplo. Un coche pasa de 0 kilómetros hora a 108 kilómetros hora en 10 segundos. Calcula su aceleración. Calcula su aceleración. Un kilómetro. Un kilómetro. Son 1.000 metros y una hora son 3.600 segundos. Estos son 30 metros por segundo. Es que lo tengo preparado. Entonces, la velocidad inicial es 0 metros por segundo. La velocidad final es 30 metros por segundo. El tiempo inicial es, cuando yo pongo el cronómetro, 0 segundos. Dice que lo hace en 10 segundos, por tanto el tiempo final es 10. La aceleración del vehículo será, velocidad final, 30, menos velocidad inicial, 0, partido tiempo final, 10, menos tiempo inicial, 0. 30 entre 10, 3 metros partido segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. Esa es la aceleración. Gracias.